El Congreso de Michoacán recibió una nueva solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa para mantenerse ausente del cargo. El documento llegó a las 12.35 horas a la sede del Poder Legislativo. De una solicitud formal, respetuosa y en términos legales que presenta a este cuerpo colegiado el licenciado Fausto Vallejo Figueroa para que pueda ser considerada su solicitud de licencia en los términos que el mismo documento aquí recoge y que le agradecería y me hiciera a favor de recibirlo. Con mucho gusto. ¿Qué horas son? 12.35 El presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón, recibió de manos del subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Pérez Gallardo, el documento donde Fausto Vallejo solicita un nuevo permiso de hasta 180 días. Que tenga a bien autorizarme una licencia para continuar separado de mis funciones de gobernador para el que fui electo por un término de hasta 180 días contados a partir de la conclusión de la licencia de la que actualmente gozo. El diputado perredista explicó el procedimiento legislativo que seguirá a la recepción de la solicitud de licencia de Vallejo Figueroa. Me permitiré convocar a sesión del pleno para el día de mañana a las 9 de la mañana a efecto de informar al pleno de esta comunicación y de turnarla a las comisiones de dictamen. Fausto Vallejo argumenta en el documento que la recuperación de su salud motivó la segunda solicitud de licencia. No obstante, se me ha informado que requeriré de un periodo de tiempo adicional para completar la atención médica necesaria para estar en condiciones de reincorporarme a mis funciones en plenitud. Este viernes, los legisladores conocerán oficialmente los términos de la solicitud de licencia de Fausto Vallejo, tras lo cual será analizada en las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, previo a su votación en el pleno de la siguiente sesión legislativa. Para Cuasar TV, Fátima Paz.